Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. ¿Cómo estáis chicos? Espero que estéis de lujo. Antes de dar comienzo con el vídeo, ahora os dejo con él. Tan solo quiero daros a todos las gracias porque la verdad es que el canal últimamente está a tope y estoy súper contento. Voy a intentar poner máximo esfuerzo en ello y nada, solamente quería decaer estos pequeños minutos, estos pequeños segundos para daros las gracias a todos porque yo creo que sin vosotros pues este canal no sería posible, así que bueno, no quiero nunca que la fama por así decirlo se me suba a la parra con lo cual siempre os voy a estar muy agradecidos a todos los que me veis, a todos los que os hago reír y disfrutar, a todos aquellos que no dejáis ni un comentario pero sé que me veis porque hay mucha gente que me ve pero sé que jamás ha comentado, algún día podéis manifestaros que parece que no, parece que no pero yo me leo prácticamente todos los comentarios, todos los días cuando publico el vídeo suelo mirar los primeros comentarios y luego siempre, antes de publicar el nuevo, suelo chequear también los comentarios que me habéis puesto y me los leo prácticamente todos así que bueno, si alguien no comenta porque se piensa que no se le va a leer, pues que sepáis simplemente eso, que quería también recalcarlo y poquito más, nada más que añadir, sí que es verdad que no contesto todos los comentarios, ¿vale? pero bueno, que sepáis que los leo. Así que nada, espero que os molen muchísimo el vídeo y oye, no sé, vamos a ver si podemos llegar a mil likes, ¿vale? que yo creo que es una cantidad adecuada, últimamente os está gustando mucho esa cantidad y la estáis sobrepasando así que vamos a darle caña y os dejo con el vídeo aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos a darle cañita al mapa de club ojo ahí, abriendo ya de cuajo vale, entran directamente por el túnel solo uno en túnel pero no tiene pinta de que vayan a abrir esta hatch, lo cual es bastante curioso no nos vamos a negarlo, de hecho, están ya muy cerca, nada, vamos a abortar esta misión que haber ha matado vale está la cosa intensita por aquí vale, llevo smoke con pistola vosotros diréis, Miguel, estás zumbado, smoke con pistola sí, smoke con pistola porque no me gusta nada la SMG, ¿vale? me parece un poco incontrolable en consolas porque en PC aún tiene su pase pero aquí en consola, la verdad es que no tiene sentido mira, mira, que escopetazo le voy a meter a este señor ¿dónde estás, guapo? ¿guapo? vuelve a entrar vuelve a entrar, vuelve a entrar, vuelve a entrar, vuelve a entrar ¡sorpresa! así que lo he dicho, no sabía que estaba herido, de todas formas no creo que la SMG sea lo mejor para consolas hay gente que la maneja muy bien, yo no así que ahí lo tenéis, mute pistola que nos ha dado mal vamos directos al ataque ahora no están, no están aquí abajo bueno, la troleada que nos acaban de meter oh, no están aquí abajo yo que quería rushearles nos acaban de meter la troleada del siglo por cierto, tengo muy mala luz hoy me estoy dando cuenta tendría que haber recibido el foco pero bueno, seguro que me perdonáis por ser tan, tan ser, sí, ¿verdad? que sí por cierto, ¿no estáis suscritos? no sé por qué no estáis suscritos oye, ¿qué hacen? ¿por qué se matan? ¿por qué se matan los de nuestro equipo? ¿qué ha ocurrido? ¿os habéis enfadado? ¿os habéis enfadado en la ronda anterior? yo creo que se han enfadado vale, vamos por aquí a ver, vamos a cargarnos esto aunque hagamos ruido por cierto, llevo el G36 con ACO pues porque es el único arma con AS hostia ¿quién es más malo? tú o yo empanado ojo, hay otro ahí es el único arma de AS que tiene ACO así que ojo, C4 hasta luego bueno, hemos matado ahí al bandit o sea que bastante bien así el maverick no va a tener tantos problemas ¿esto está reforzado? sí, pues a la para abajo venga lo expuseamos por aquí mejor listo, lo visto vamos a entrar por aquí mejor madre mía, qué malo eres venga, fuera vamos para adentro uojo así nos damos toda la vuelta no pasa nada recargamos aquí aquí no habrá ni Dios vale, lo han matado vamos a desagradir porque habrá que cubrirle ¿cómo te has muerto, tío? ven, que te curo que te curo te voy a dar unas palmitas curas sanas curito de rana sanado no, ahí está reforzado pero qué malo ha entrado ese señal lo habéis visto vale, muerto ahí de Wallman en la cabecita ojo que solamente queda uno vamos para afuera porque se pensará que estamos aquí dentro y frenetismo power in the night in the sky ¿dónde estás? estás detrás del escudo, ¿no? venga, sal de ahí trata, vamos sal me cago en la leche bueno, pues lo he matado a Jägger ¿dónde estaba, tío? ¿había Jägger? no sabía que había Jägger no me ha dado ni cuenta bueno se ha intentado oye, partida flash, chicos vamos directamente con la siguiente, ¿no? bueno, vamos allá otra vez vamos a intentar jugar agresivos vamos a intentar jugar con movimiento que me ha gustado ahí el mute corredor y el y la ¿quién era? era la as corredora y ahora vamos a jugar con el pulse corredor y de hecho vamos a intentar hacer una cosa que nunca me ha salido jamás no estoy seguro de si se puede seguir haciendo pero bueno yo lo he visto hacer hace mucho tiempo os hablo venga, si los drones me dan igual oh, Dios mío me estás viendo ay, qué drama venga, vamos por aquí y vamos a intentar hacer este spawn trap de C4 que si sale pues mira es lo mejor que puedes hacer en esta vida ¿vale? como streamer como jugador como youtuber cógeme eso ¡toma! pues sí sigue funcionando increíble bueno, pues ahí lo tenéis kill con C4 de respawn impresionante y vamos a ver a dónde están los enemigos increíble que vaya a salir os juro que en mi vida me ha salido no lo he intentado mucho tampoco os diré bueno, estamos en la planta de arriba o sea que realmente sí vengo por acá hacemos aquí un agujero pero bueno esta peña de verdad yo creo que se van a rendir las estamos yo creo que deprimiendo un poco no, hay ángulo ahí, bueno vamos a ver si les vemos desde aquí arriba yo creo que en garaje no hay nadie o sea que aquí tampoco tiran Thatcher hola, buenos días hola, buenas tardes ¿queréis un seguro de hogar? tío, nos la jugamos no, 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 no nos la jugamos ¿dónde está? Doc, Doc curame por favor Doc, compañero 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 eh, compañero compañero que no es para que apuntes es para que me cures compañero que me cures pero curame ¿será cabrón? bueno queda bien supuestamente el Doc es support supuestamente pero la peña lo usa en plan pa' que lo entiendo en parte porque muchas veces no compensa curar pero bueno madre mía Tachanka que vida me estás dando esto está abierto ¿no? ojo vale, vamos a ver si hay alguien porque si hay alguien han tirado Tach espero que no me hayan apagado el cacharrín están abriendo con termita ¿dónde hay? oh, Dios mío vale, vale, vale Doc ahora sí, tío curame vamos a dar toda la vuelta a ver si me cura nada, vamos a ver si me cura o bueno, espera ay, no tengo C4 bueno, vamos a intentarlo da igual con C4 aquí también se puede hacer una liada bastante tocha pero bueno ¿será posible? que estaba aquí el Termite ¡ah, hasta luego! nada, esto estoy muerto aquí lo estoy cagando lo estoy cagando uy, madre vamos para adentro bueno, ya está más no puedo pedir vale, muy buena 6 kills ¿dónde salimos? ¡ojo! oh, qué malo soy está ahí vaya, llevábamos un 6-0 todo fresco, eh lástima lástima, lástima, lástima saldale oh, buena buen tiro en todo el pechamen al Thatcher la verdad es que estaban ahí los tres una cagada por su parte pero bueno, 3-0 vamos con la siguiente ronda porque esto está siendo mega ultra flash volvemos a rushear lo que no sé si rushear con finca o si rushear con Nash podemos rushear con IQ también que se me da muy bien pero la verdad es que la Ash mola mucho porque como no tiene hitbox es la leche pero bueno, vamos a ver si pueden colocar donde sea o sea, que es posible que se coloquen abajo visto el desastre que ha ocurrido entonces si se coloquen abajo les vamos a rushear mejor con Ash porque hay que abrir paredes yo creo bueno, debería rushear con Ash ay, quería rushear con Ivana no me la dejan a ver si soltando la Ash la pillan déjadme a Ivana quiero a Ivana déjadme a Ivana no me dejan esa Ivana que la tengo con élite que mola mola la animación élite de Ivana rusheamos con ella le den por culo las Haches no, tío no me la dejan bueno, vamos con el G36 que ya habéis visto que funciona bastante bien yo os recomiendo si no os gustan las miras cortas porque sí que es verdad que la R4C es mucho mejor pero si no os molan las miras cortas yo os recomiendo usar usar el G36 porque es muy bueno parece que no, que es muy bueno de hecho nunca, creo que nunca he sufrido un nerfeo ni un bufeo ni nada y está bastante equilibrado a ver, no es el mejor arma del juego pero es muy buena mira que bien están aquí abajo ¿qué pasa Mute? ¿cómo te va la vida? venga, hasta luego venga detectados también por ahí me están intentando romper el culillo el Mute vamos por acá por allá detectamos el container pues para ser más MVP todavía porque yo soy un avaricioso nada de puntos ven, puntitos tú detectado no, ya lo habíamos detectado seguramente haya peña por ahí pero bueno vamos a bueno, vamos a dejar el dron no me va a dar tiempo vamos a en plan a moverlo para que lo busquen en plan ay Dios mío busca el dron porque no lo voy a usar ay, pierde tiempo conmigo ay, sí, sí pierde tiempo conmigo venga un, dos, tres, cuatro hasta luego vamos para allá la cámara que la rompan mis compañeros venga, vamos para allá directamente para adentro rus, rus, rus joder, juraría coño, es que yo juraría haber oído aquí a alguien, eh te lo juro yo he ruseado pero vale, mira este se apunta dale, dale, dale bueno, tú dale por ahí yo le doy por aquí uy, madre le hemos cagado bueno, pues se acabó el rusero ahora ya solo hay que matarlos ojo que malo soy vale, lo maté no, no, no por aquí vale, buena esquiva le he dado, le he dado le he dado vale, nada eso está muy alto ojo la nadita vale esto está reforzadísimo ¿no? sí vale se están metiendo a top es que esto está más ganado que cuidado ¿dónde está? Dios mío, vaya jaleo GG partida flash donde las haya, eh hostia, que partida más rápida como me ha gustado, eh increíble me ha molado infinito esta partida espero que a vosotros también o sea mega ultra rápida nos vemos chicos en un próximo vídeo chao, chao 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 chao, chao, chao chao, chao, chao chao, 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 chao chao, 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 chao ¡Gracias!